Policía! 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 Una investigación iniciada por la Justicia de Tierra del Fuego y en la que intervino la División Antifraude de la Federal, condujo a cinco allanamientos en el área metropolitana de Buenos Aires, en lo que fueron detenidos dos hombres acusados de integrar una banda de estafadores que se apoderaba del dinero de vecinos en Ushuaia y en Río Grande. La investigación del caso empezó a partir de denuncias radicadas en mayo y junio, cuando varios ancianos fueron víctimas de robo bajo la modalidad Cuento del Tío. Básicamente los estafadores se comunicaban con ellos y se hacían pasar por familiares para advertirles que debían cambiar sus dólares ahorrados por billetes más actuales con la excusa de que dejarían de tener validez. Palabras más, palabras menos, les decían a los damnificados que los dólares, que no sean nuevos, van a dejar de tener valor y hay que cambiarlos urgente por los azules. Esta maniobra continuaba con un supuesto familiar indicándoles a las víctimas que un conocido iba a pasar a buscar los billetes por su casa. Judicialmente se comprobaron al menos cuatro hechos, tres en Río Grande y uno en Ushuaia. Delitos complejos de la Policía Federal detuvo a dos imputados, un hombre de 30 años con domicilio en Parque Chacabuco y otro de 33, oriundo de Santa Fe.